De eso voy a hablar el día primero de julio, que me estás preguntando. ¿Y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión? ¿Hay alguna figura en México en la Constitución, algo así como testigo protegido? ¿Cómo se llama en la ley? Testigo protegido, es de la delincuencia organizada. Ah, pero es para la delincuencia organizada. Sí, porque sería extraordinario. ¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no sólo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. ¿Va a ser una propuesta formal de eso? No, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia, o sea, empiezan a levantar la mano y decir, yo quiero dar mi testimonio porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México. Quiero que en México haya democracia y antes eran otras circunstancias, pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos. Y quiero hablar, sería extraordinario. ¿Usted se lo pedía? Pues yo lo estoy exponiendo ya que más, ojalá, pero no sólo es el caso de la maestra, por ejemplo, todos los que intervinieron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón, porque como él lo sabe más que nadie llevaron a cabo un fraude y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección. Entonces, Calderón pensó ganar la legitimidad declarando la guerra al narcotráfico y miren lo que sucedió, todo esto que estamos padeciendo todavía es el fruto podrido de esa decisión. Pero ¿cuál fue el fondo, cuál es el origen? Pues un fraude electoral. Entonces, sí tenemos nosotros el compromiso no sólo de combatir la corrupción ni de que haya justicia, sino de establecer una auténtica democracia. Acabar por completo con los fraudes electorales. Ese es el propósito.